... Información como esta es la que recibe una persona invidente... ...cuando está delante de un establecimiento... ...que cuenta con el dispositivo Outbarriers... ...se trata de un sistema desarrollado por dos jóvenes en Granada... ...que está basado en tecnología Bluetooth. Las personas ciegas o de visibilidad reducida... ...solo llevando el móvil son capaces de recibir instrucciones... ...y consejos que le puedan ayudarle a darle más autonomía. Antonio pasea diario por su barrio... ...conoce las dificultades de este colectivo... ...y conoce también del barrio a Adrián... ...que junto a José Manuel posee las herramientas... ...y los conocimientos para buscar una solución... ...a esas necesidades, su amistad con Antonio... ...les puso en el camino hasta este dispositivo. En una persona invidente, un aparato de esto... ...una aplicación de esta, da una autonomía grandiosa. El sistema es muy sencillo... ...una baliza colocada en un establecimiento... ...o en una parada de autobús enviará información... ...al móvil de la persona invidente... ...para ayudarle a desenvolverse en ese espacio. La clave de Outbarriers se encuentra... ...en estas pequeñas balizas autónomas... ...que se conocen como iBacons... ...que son como un faro y emiten una señal... ...que los nuevos smartphones es capaz de detectarla... ...y se complementa con unos auriculares especiales. Unos auriculares que se le llaman de conducción ósea... ...que sobre todo se utiliza mucho los deportistas y demás... ...porque te permiten tener el oído libre... ...para escuchar pues su... ...la otra serie de ruidos que hay por la calle... ...que son súper necesarios también para ellos... ...para poder guiarse. Se puede instalar en diferentes establecimientos... ...pero también en museos y hoteles... ...estos jóvenes ingenieros... ...están empezando a comercializar esta tecnología... ...que tendrá una primera implantación en Granada... ...con el deseo de que se convierta... ...en la primera ciudad del mundo adaptada para invidentes. Para entrar, la puerta abre hacia afuera... ...el mostrador está justo enfrente a dos metros.